¿Tienes ganas de reírte? Judith y Johan se han unido con un propósito, hacer de superhéroes justicieros y ayudar a los demás. Para ello, desplegarán todo su arsenal de ideas divertidas, estrafalarias y, sobre todo, mucho chocolate. La colección consta de tres títulos, en los que Judith y Johan irán conociendo nuevos amigos y viviendo aventuras con ellos. Ha sido adaptada por la Asociación Lectura Fácil, que adapta los textos para una mayor facilidad de comprensión lectora. El vocabulario es sencillo, la lectura es dinámica, con frases cortas para una mejor lectura y comprensión, muchos diálogos entre personajes, notas aclaratorias de palabras complejas y espaciados para oxigenar la lectura. Además, las historias son divertidísimas. No podrás parar de reír con las alocadas aventuras de Judith y Johan, dos niños con buena intención, pero muy mala pata.